A diario, es en esta cámara, el doctor Carlos Escalante y un servidor, todo el que sabe que ve a la clara, sabe cuál es nuestra preocupación, una preocupación que la asumió la doctora Itche, la salud mental. Qué lástima, qué pena, que nosotros a través de la doctora Itche y a todos los programas que ella va y el programa valga la redundancia, esto no es radio, señor presidente, los legisladores, diputados y senadores, en su mayoría lo que van a ir a cobrar, pedimos a grito que se aumente el presupuesto para la salud mental, un año, presidente, y el resultado, la respuesta que usted nos dio fue que en vez de aumento, le quitaron al sector de la salud mental, que aquí no exista la plaza de la salud mental, por falta de un terreno, cuando aquí hay terrenos ya incautados y que ya pasaron a mano del Estado Dominicano, no hay voluntad, el dominicano se está quitando la vida por una deuda, por amor, por depresión de los colegios de los hijos, por depresión matrimonial, por depresión hasta interna, pero se quita la vida no por el problema, es porque no tiene donde asistir, es porque el Estado lo ha desamparado y ahí salimos con esa foto que va a salir en su pantalla, una lástima, mire, 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 mire la juventud, mire la juventud, donde este hombre decidió terminar con su vida, realizándose un disparo en la cabeza, en el sector, la compuerta de este municipio de Mao, este joven que según dice tenía problemas, pues mental, problemas con su pareja, y tenía días depresivos, tomó la decisión de quitarse la vida, el joven, conocido como Tony, laboraba en el sistema de emergencias 911, la salud mental, usted que me está observando en su pantalla, quizá diga, ah, pero bueno, quizá usted pueda, quizá usted tenga la capacidad, vaya aquí, me acuerdo de Dios, de lidiar una situación, quizá usted tenga la voluntad de aguantar, pero otros no, y eso se evita con una verdadera salud mental apoyada por el gobierno a través de un presupuesto digno, humilde, pero sobre todo, un sistema de salud mental para la población, a diario, yo tenía un segmento que se llamaba los ahorcados, los envenenados, y por día, por día yo acababa hasta 15, ¿por qué presidente, por qué legisladores quitarle presupuesto a la salud mental? Hay personas, ustedes que me están observando, quizá en el caso de él, que con alguien escucharlo, no tome esa decisión, que usted llame, y que automáticamente exista una línea 24 horas del día, y que si le determine el problema que usted tiene, se la cita por teléfono, y le diga que pase por la plaza de la salud mental, o por el edificio de la salud mental, ¿cuál edificio? El que nosotros le pedimos al gobierno, el que incluso a la doctora Itche, Dios, que ya tiene hasta los terrenos que se lo donaron, para crear el edificio de la salud mental, que todo el que entra a ese edificio salga renovado, salga diferente, salga que él diga, ella me ama, pero a mí me dio entendido que ya terminó, que es un ciclo de la vida, hubo errores o no hubo errores, llené sus expectativas, no las llené, pero tengo que amarme, quererme, que Dios me dio a mí, la oportunidad de nacer, que Dios, de tanto billones, trillones, o infinitos de seres humanos que nacen en esperma, me dio la oportunidad de yo crecer, y que hoy, yo tengo que dignificar a mis hijos, a mi madre, y el dolor pasa, pero eso no lo digo yo, eso lo dicen los expertos de la conducta psicológica, pero ¿dónde va el ser humano, marco de Dios? Yo te pregunto, ¿dónde va? Ustedes creen, así mismo en amplio, les voy a preguntar, ¿ustedes creen que es posible que aquí se diga que no hay un lugar, que no hay un terreno para conducir el edificio de la salud mental? Que después de la pandemia, todo lo que ha llegado, son gente matándose a diestra y a siniestra, por cualquier cosa, una gente cae en depresión, y la depresión no tiene nombre, no tiene edades, no tiene raza y color, no tiene partido político, la depresión entra y te mata. Pero si te escucha un profesional, vamos a traer a la doctora Aicha a este programa, para que ustedes vean cuántas personas, al borde de la muerte, recibió asistencia, tanto psiquiátrica como psicológica, y hoy, es digno de decir, yo lo superé, incluso, lo voy a decir porque lo ha dicho públicamente, el hermano Juan Carlos Arbelo, que también tiene un espacio en The Último Minuto Media, ha dicho en varias ocasiones que él salió de depresión, de depresión no, de baja, a través de las terapias, a través de las ayudas psicológicas, psiquiátricas. Eso se hace con un gobierno que quiera, no que se quite el presupuesto, sino que se coloque el presupuesto de la salud, que se crea un edificio, y que ahí haya todos los profesionales, que por cierto hay muchos profesionales de la salud mental, que hoy por hoy no tienen empleo porque no hay una plaza. Que hay personas que se prepararon en los mejores países del mundo y le quieren entregar a su país el aprendizaje en diferentes áreas. En esta me voy a quedar en la salud mental. Yo conozco gente con PHD, con maestría, con posgrado, con licenciatura, realizada en Cuba, realizada en España, en países europeos, de manera específica, Italia, España, Suiza, y que vienen con un posgrado, y que vienen aquí a dárselo al país, pero no hay empleo, porque no existe quien lo ampare. Y vamos a seguir atacando la salud mental, hasta tanto el gobierno, este o el que viene, invierta una partida. Que ese 4% de la educación lo están cogiendo para nada, vamos a quitarle de ahí, a ponerlo para la salud mental, que el que menos que usted ve caminando por ahí, el que menos usted cree que te saluda por la mañana con una nota de voz, tú crees que está bien. Hasta no responderle a alguien, quizá porque tú entraste al WhatsApp y lo dejaste en visto sin querer, usted estaría haciendo un estallido social con la vida de esa persona. Porque reitero, solamente el depresivo necesita ser escuchado. Y es como que era algo que usted tenía, que usted lo logra sacar. Usted se descogestiona, usted se quita esa carga y ya se siente liberado. Pero cuando esa carga está por dentro y usted no tiene cómo explotarla, toma una pistola como ese joven, Tony, y se quita la vida de diferente manera.